Oye, este es el residente, esto es fácil, pero viste, estoy de gira, trabajando, estoy con la familia, me hacen perder el tiempo estos cabrones, de verdad, pero no lo voy a disfrutar, no voy a disfrutar esta mierda, de verdad, oye. Truco. Tu eres el 21 y tu al revés, tu eres el 12, este rapero cuadrado sin arte, quiere que lo enmarque a 101, solo pongo el bata y la saco del parque, yo rompí las reglas, y yo sé que te perturba, de que te sirve la recta, si no sabes tirar curva, le tiraste a tu papá y en represalia, te va a dar de pasta y queso y no estamos en Italia, así que ponte las sandalias que te voy a dar de comer más de lo que le ha dado de comer una y se fue a Somalia. Este pescado no tiene agalla, es de agua dulce y quiere nadar en la playa, tú ni de local puedes ganar una batalla, no das la talla ni pa' traerme el agua y la toalla. Tú no tienes medalla, otro mongol que se da con la muralla, el residente no falla ni con 100 metros con valla, no habían rodado tantas cabezas desde la cultura maya. Los zombies del pantano se imponen, quieren brillar pero cuando les da la luz se descomponen, mi letra los motiva, voy por el novel de la medicina alternativa, cuando el residente tira revive más muertos que médicos sin frontera, ni bailando con las estrellas revivió tantas carreras. Yo como quiera gano, es como si Messi con Cristiano rimaran en castellano, mi carrera viaja, después que sube allá arriba es como un inodoro tapado, esta mierda no baja. Mi flow sube y baja, como hidráulico de Cholo Manolo, los compases no me controlan, yo los controlo, juego con ambos polos. El kick del beat, o me obedece o lo violo, pa' fluir rapeando no hay protocolo, díselo a Body Rich cuando esté en la batería, siendo un solo, me salgo de la pista, en el aire me distraigo, pero en el cuarto tiempo vuelvo y caigo. Y tú estás muy estructurado, la verga de Tupac te tiene atravesado mil veces al cuadrado, precisamente, imitar a los que hicieron cosas diferentes, no te hace diferente, no te hace más real. Te hace ser una copia de la copia, como una fotocopia sin identidad propia, vengo del respeto de todo el mundo, de quien carajo pendejo, de Alicia en el país de las maravillas y el conejo. El único respeto que te queda es el de los cuatro rascabichos que te iban a ver en cafeceda, el respeto que tú tienes es igual de imaginario que una gira llena de conciertos en tu calendario. Cero, entiéndelo, cero, no estoy casado con el hip hop, estoy soltero, no soy hip hop, pero, pero. Me cojo a este rapero con cariño como si fuera el 14 de febrero, tirarte a ti es como golear sin portero, se cree capitán del barco y el cabrón es marinero. Tú logros pelear con TNT en un combate y que te partiera el culo un rapero que se llama Frescolate, pero tirarme a mí puede que te trabaje, te hago famoso follándote y no te cobro porcentaje. Yo te entiendo, estoy de gira el año que viene en Indonesia y tú en Texas, rascándote las nalgas en la iglesia. Mi cielo, yo te consuelo, después de esto si quieres te llevo a la perla a repartir hielo. Soy como un reto incompleto para este sujeto, un esqueleto rimando su panfleto obsoleto, mucha escena hip hop, pero se pierde si le quito el libreto. Un peso pluma midiéndose con un completo de alfabeto, lo tengo de hijo, lo tengo de nieto, ni el diablo puede conmigo, pregúntaselo a Barreto. Pa' qué quiero el respeto de los del Cypher de la esquina, si tengo el de Silvio, Blades, Serrat y Sabina. Con la rima este saco de harina lo domina el residente, hasta con los codos lo combina. Velocidad Filipina, soy paquiao en cocaína, estoy tan cabrón rapeando que hasta quieren hacerme pruebas de orina. Y tu carrera ni con ruedas patina, lo tuyo no camina, ni por una colina embarrada en vaselina. El más pendejo de los gallos, me salió gallina, asomo las aletas, nadie corra que es una sardina. Se hace el más bravo en la cabina, hablé con Navaja, no te conocen ni en Trujillo ni en Carolina. Desde Texas cualquiera grita, si quieres te saco una cita con Isra en Villa Margarita, mamabicho. Fuiste un MC que nunca pasó, trataste de vender lo tuyo pero nadie lo compró. Tu quality control no conecta con la gente, con un balde de agua ni tirando cable haces corriente. Tú no brillas ni con ropa florecente, tu música no sale de la isla ni con un fucking puente. Tú no eres de Levittown, mentiroso, tú eres de Temple, Texas, Hillside. No te pongan nervioso, se quiere hacer el peligroso. Eres manager de landscaping con un chorro de rednecks, siéntete orgulloso. Contratando emigrantes, pagándole una porquería. Te vendiste a una compañía que hace jardinería, abriste las nalgas con disimulo. Mientras te eyaculo, agarra el trimmer y afeítame los pelos del culo. Nach no lo llamó, se me hizo un nudo. Le voy a pedir que por Whatsapp te mande un video saludo. Tranquilo, toma agua, respira. Deja de mirar por Instagram los estadios llenos de mi gira. Y quítate, date un rom pa' ahogar las penas. Ponte a ver series en Netflix que están buenas mientras te hueles los huevos. En el search no pongas residente porque sale mi documental y te ponen nervioso de nuevo. Cuando el éxito de otros intensamente fastidia. En cualquier barrio del mundo le llamamos envidia. Te da un dolor en el pecho que otro haga lo que tú siempre quisiste hacer y todavía no lo has hecho. Y si de Víctor me robé su flow y su estilo de escritura. ¿Por qué todavía está dando clases de pintura? Mi fuerza tiene que ser sobrenatural porque se supone que una copia no supere a la original. Y su pana el gordo no se vendió como rapero pero terminó vendiendo el trasero en 7-11 de cajero. Tus argumentos tienen más agujero que un chota acribillado por el cartel con todos sus gatilleros.